Jenny Delgado, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, muchísimas gracias por brindarme este espacio para estar cerca de todos los oyentes. Para nosotros es un gusto, Jenny. Divina Jenny es la directora. Jenny, otra vez la cultura no duerme. Me encanta. Exactamente, exactamente. Tenemos una linda propuesta variada para acompañar este momento, estas festividades que estamos viviendo con nuestro querido público, con todos los que se quieran acercar hasta el Teatro Provincial. Y en el caso de la Orquesta Sinfónica de Salta, vamos a ofrecer este próximo jueves 13 a las 21 horas el último concierto que va a realizar la Orquesta Sinfónica de Salta en el teatro, porque después nos queda un concierto más, que será un concierto de Navidad en la Catedral. Y bueno, para esta oportunidad de este jueves, hemos hecho un programa muy especial, variado, al estilo de los programas quizás de la Palamónica de Viena, utilizando una parte de música clásica, pero muy popular, como es el caso de la obertura tan conocida de Guillermo Tell, del gran operista de Rossini. También vamos a escuchar otra obertura, que es la primera audiencia en Salta, que va a tener interpretación de la Orquesta Sinfónica, se llama Ifigenia en Áulide, y esto conformaría la primera parte de la propuesta para nuestro concepto lírico. En la segunda parte tenemos un invitado muy especial, muy querido por todos los salteños, se trata del tenor Fernando Chalave, que es un gran músico con una carrera interesantísima, que lleva más de 30 años justamente en la programación del Teatro Colón, y tenemos el gusto de disfrutar con él en este concierto, todo a una variedad de canciones folclóricas salteñas, así que despedimos el año a puro folclor salteño también, y la presentación de tres canciones nuevas, que incluyen el texto de un músico y poeta muy querido nuestro del Orquesta y de los Salteños, que es el profesor Marcelo Suti. Lindo, o sea, va a estar lindo esto. Exactamente. ¿Dónde va a ser esto? ¿Dónde podemos participar? ¿Cuesta algo? ¿Tiene un costo? Exactamente, es en el Teatro Provincial a las 21, este próximo jueves 13, y es entrada libre y gratuita, o sea, solamente tenés que llegar, que querer escuchar una linda música para compartir y festejar este último momento del año que estamos viviendo de la temporada 2018, y bueno, los esperamos a todos, espero que van a ser un concierto muy bien recibido por todos, porque es un programa con mucho cariño, con muy linda música, con mucho folclore, justo lo que necesitamos en esta fiesta, y bueno, esperamos que nos acompañen una vez más nuestro querido público. Jenny, ¿cómo es el folclore para vos? Porque vos sos de otro país, ¿no es cierto? ¿Vos sos...? Yo soy de origen cubano. De cubano. Pero yo me considero salteña y argentina por adopción, porque valoro mucho la riqueza cultural. Yo creo que toda Latinoamérica tiene una riqueza cultural, rítmica, valores culturales y tradicionales, muy ricos, y que quizás se ha hecho poco en dar a conocer toda esa riqueza en los espacios justamente de la música clásica, y para mí es un gran compromiso y un honor poder ser parte de esa fiesta donde podemos enaltecer nuestros propios valores culturales. Yeri, siempre un gusto hablar con vos, muy clara por cierto, y vamos a celebrar todo esto. Gracias por estar en Salta, por disfrutar de tu música, de tu dirección, que es realmente muy agradable, muy linda, siempre con buena sonrisa, buen humor, así que muchas gracias siempre. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y bueno, gracias por este espacio, y a nuestro querido público, lo estamos esperando, no se pierda nuestro último concierto del Teatro Provincial, este jueves a las 21 horas. Muchísimas gracias a ustedes. Un beso a las Yeri. Un cariño grande. Chao. Chao, chao. Bueno, Yeri Delgado que hablaba de esta cultura que no duerme, señores, y no hay que dormir tampoco nosotros, hay que disfrutar de estos lindos espectáculos.